A 5 asciende la cifra de víctimas quemadas con pólvora en el distrito de Barranca Bermeja en el presente año. En esta ocasión se trata de un menor de 13 años quien resultó con quemaduras, cuando al parecer manipulaba juegos pirotécnicos en el barrio Brisas de La Paz. Lastimosamente nos aumenta la cifra de quemados en el distrito de Barranca Bermeja. Este quinto caso es un menor de 13 años quien reside en el barrio Brisas de La Paz. Al parecer estaba manipulando juegos pirotécnicos y sufre una quemadura. Es llevado por la señora madre de este menor a un centro asistencial donde es atendido por parte de los galenos. Quiero informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que con este es el quinto caso de quemados. Tres adultos, dos menores de edad. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja manifestó preocupación ante esta situación ya que la cifra se acerca a la del año anterior y aún falta la celebración de fin de año en la que más se ve el uso de la pólvora. Así mismo estamos muy cerca, lastimosamente a la cifra del año inmediatamente anterior que fueron seis quemados, faltando todavía el 31 de diciembre que es el día en que más se utiliza la pólvora. Queremos por favor respetuosamente a los adultos, a los papitos que no pierdan de vista en ningún momento a los menores de edad y que por favor seamos muy responsables los adultos si van a hacer uso de juegos pirotécnicos. La pólvora no es un juego de niños. Se reitera el llamado a la comunidad a evitar que los menores de edad hagan uso de la pólvora y en el caso de los adultos hacerlo de forma responsable. En caso de emergencia comunicarse a la línea de atención 119 de Bomberos Voluntarios. ¡Gracias!